Mira, yo no he puesto esto, que cojones What? Mira esto Eh, está hablando en mi nombre Yo se lo he dicho, ojo, bonita Esto lo está haciendo él, lo está haciendo él Mira alguien para que aparece Al principio a mi compi el Milky Vale, mientras que el Milky no se vaya de allí Dios santo Dios santo No hay fío de que el compi se va ¡Chanta! ¡Chanta, tontito! Está aquí, arriba Mira esta escalera, Melo Mira la escalera de estentero, mira esto De cómo está llena de cosas Bro, ¿ya viste los alambres? Sí, sí, yo he puesto uno, eh, abajo, a ver Pero hay cinco alambres, por favor Ah, sí, pues uno son mío, estos son mío Estos de aquí son mío ¡De verdad! ¡Madre mía! Hay cuatro alambres en una escalera Ahí no sube nadie, te lo digo No, 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 aquí no sube ni me, vamos No sube nadie, te digo Una cametana Pues nada, realmente no he visto a nadie en la partida Pues muy bien, tío ¿Qué the fuck? Me asustó este mal, bro Sí, ya he notado tu grito de hombre Tu grito tan masculino Ahí no sube nadie, ¿eh, narco? No, aunque que suba por ahí, bro Está loco, bro Joder, así decía yo que no venía nadie Sí, se lo va a hacer siempre Voy a poner 50 alambres ahí Bueno, cógete un Jagger de nuevo Me pones a mi ADS en el armario La zona esta de armario que va para la ventanita ¿Le cambiaron el Ricoh de la Jagger, creo? No sé, si estoy bien Sí Estamos en tu Discord, muy bien, compañero Así es Para que no se Establezca todo bien Emparejamientos random ¿Qué? No tengo miras ¿Cómo que tienes miras? No tengo miras, bro ¿Qué dice si te he pasado un día por Discord? Que siempre estamos ahí Es que la verdad que no Nunca me he pasado por Discord, gente Yo soy super ¿Qué? ¿Qué? Hombre, te dije que no te he reenforcido No te he reenforcido De nada De nada ¡D** ¿Qué the fuck, bro? Es un rancador ¿De verdad? Me cago en tu padre, chaval Esta noche Cagas duro Vaya imbécil, tío Y también te ha hablado una vez Porque ha hablado, yo he escuchado algo una vez de fondo Tío, dímelo más veces Porque le he reforzado ahí Nada, me he cogido el personaje, le habré querido coger y punto Que hijo de puta, bro, te lo digo Ay, que retrasado, tío Coño, si me dice más veces, igual que llego No, 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 no Y muchas veces digo, don't close, don't close No que ha dicho algo una vez Y encima con la voz esa de haber comido tres pollas esta noche Pues chicos Eso, vete, porque literalmente Literalmente no le iba a dejar jugar Le digo en serio Iba a estar todo el rato matando, jodiendolo Puto inútil, me cago en su padre No importa, le metí su tap Ha regresado, ¿no? Muy buena Buena, otro más, ¿vale? Tienes otro más en principal No, pero ese language Cállate Vamos a golo, cállate Vamos a golo ¿Cómo estás? Este me dice ¿Qué es esa lengua? Vale, este tengo yo, Nighty, ¿vale? Buena Oh, uno principal, ¿vale? ¿Uno Nighty ahora? Justo, eh Nighty, ¿vale? Tienes uno Nighty Pero va Estás perdido, tú Americano, fijo No, será De hecho, no Seguramente O británico O franceo A saber A saber, es que no Hay muchos gilipollas en este juego Vale ¿Me escucha, verdad, Narco? Oh, my God Sí Bro, ese man me acaba de matar de cadera Tu guanta, bro ¿En serio? Eh, mira, me gusta Francisco Javre Me gusta, eh Da infos y tal Good job Muy bien, Francisco Muy bien, la verdad que sí Rigo, yo no le doy ninguna info Porque escucho a la persona O sea, escucho a... Mata, mata Mata al traga leche este No, este Este no va a jugar más Caga con 10 Tú te crees Y además que, yo qué sé Yo no sé qué me ha dicho Me habría dicho, no refuerces Pero me ha dicho una vez En plan, chicos Dímelo más veces Y tal Como digo yo Yo siempre digo Cuando alguien está refuerzo En plan, don't close, don't close Don't close ¿Para qué? ¿Para que no sea un ruido? Que con su voz parecía Literalmente un ruido No, aquí ya no Porque no puedo hacer nada Tata, tata, tata Te iba a decir Que... Supongo que estará más en trato Dime Este viernes Es que saca nueva temporada De la casa de papel o algo Sí, el día 3 Mañana Sí, sí Hostia, hermano Claro La... La siguiente temporada Da igual Deja que se confíe Bonita Don Benito Don Benito es un pueblo De aquí de Extremadura Por a por... Que salado Tú Todos los otros equipos Son españoles Y están todos en discos O todos están viendo el director Me cago Que los parió Pero bueno Son buena gente Hostia Mira eso What? Mira Yo no he puesto esto ¿Qué cojones? What? Mira esto Está hablando en mi nombre Yo se lo he dicho Ojo, bonita Eso lo está haciendo él Lo está haciendo él ¿Quién? Eso es para que lo gane A ver ¿Qué cojones? Muchas gracias, Metallic Podéis matarme Voy a estar fijado ¡Hala! ¿Es el notas este? Sí, sí, sí Guau ¿Qué estás haciendo eso? Eh... Va a empezar a decir cosas racistas Baneas al tío este, ¿vale? Baneas así Puedes al... Pero bueno Un nuevo video ¡Hachata! Que está hablando con mi nombre Sí, sí Yo no estoy escribiendo nada ¿Qué cojones? Mira Ha dicho Podéis matarme Voy a estar a FK ¿Qué cojones? Es el man ¿Qué cojones? ¿No habías visto eso antes, Melo? Eh, no Pero esa opción ¿Qué cojones? Sí, eso lo haces Para que nosotros Vaneemos entre la página ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Estoy flipando, eh Te digo Pues ahí Tienes un nuevo video Gracias Es un truco del chat Ya, ya, ya Estoy flipando, ¿eh, gente? Estoy escuchando a la izquierda ¡Vale, la menta! ¡Buen job! Yo diciendo, digo Hostia, digo He escrito en el chat Digo, pero si yo no he escrito en el chat, tío Pero a ver, a ver ¿Pero esto quién coño lo ha escrito? Es que Pero esto quién lo ha escrito, gente No me Sí, por eso te digo Que ha sido el del otro equipo Eso nos ha sido alguien De la partida Que sí, que sí Que es el Tommy ¿Qué es esto, tío? What the fuck? Pero cómo lo ha hecho O sea, cómo lo ha hecho Para que escriba En el equipo ¿Sabes? Te acaba de meter en tus gamefiles ¿En mi qué? ¿Dónde? En tus archivos de juego ¿Y por qué? Ya, dude Es un puto hacker Como así que por qué, bro ¿En serio? Sí, bro Eso nos pasa a nosotros todos los días A todos los días Cuando la gente se pone bravo Con otra persona en el juego Nos mandan capturas de gente Diciendo cosas racistas en el chat Y la gente nos manda videos Como bro Yo nunca dije Yo lo reporto por si acaso La verdad Lo he denunciado por ¿Por qué lo denuncio, tío? Por trampas Software 13 Por ejemplo Por hackear el juego Y ahora si puedo otra vez Lo baneo otra vez Y encima lo tengo en el Discord Y luego otra vez lo denuncio Era por otra cosa diferente Bloquealo, bloquealo Bloquealo, no se toque Bloqueado Pero gracias por el video igualmente, amigo Por favor Que no me las cagas Encima pero es un sniper Lo tiene todo Gentufa Sniper, hacker Y más que todo Un traga leche No, es que es broma, eh, Tommy Pero joder No haga esas cosas Hey, Tommy No es broma Eres un traga leche Y yo flipando Digo ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? Te digo Eso es peligroso Y no es coña, eh Porque Joder Ya no es por ahora, ¿vale? Porque si ahora mismo Te das con... Claro No es eso, no es eso Ya es, por ejemplo Aquí ahora no pasa nada, ¿vale? Porque Es el que te ha matado Antes de cadera, narco Sí Es el que... Mira, mira, mira Mira el amuleto Mira el amuleto ¿Qué amuleto tiene? Se ve que Se ve que da un vueltecito ¿Te das luz o no? No lo sé Espera, espera, espera Si no tenía ¿Qué le he hecho? Me voy a parar un segundo Porque si no se me ha olvidado ¿Qué hay? Por ejemplo Aquí en esta partida No está pasando nada, ¿vale? Porque no está pasando nada Escalera, 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 escalera Ah, sí Maricanas Se han tomado la conexión Melo ¿En serio? Sí Bueno, creo que lo que voy a decir Que a ver Que por ejemplo Que en esta partida No estás haciendo nada Pero joder Imagínate que pones en mi nombre Algo en una partida Y es en plan Tío Que si es alguien rando Pues vale Pero si dices algo En mi puto nombre No, ¿sabes? Está a punto, Melo, ¿ok? Si, yo también ¿Qué sonido? ¿Esta mierda está bokeada o qué? ¿Tú lo quedan detrás, verdad? ¿Pero el sonido? Sí, yo diría que estaban rojas Está el sonido bug, tío Te viene, te viene por puerta Te viene por puerta, Melo Me cago un día Vale, let's go Buena ¿Qué le he dicho, gente? Que por ejemplo Aquí no ha dicho nada, ¿vale? Porque es en plan Lo ha hecho en plan de coño Tal y cual Pero joder Imagínate que dice algo En una partida Y alguien es hater Y ya empieza a publicar Esas conversaciones Y el tío te dice De todo mi nombre Está feo, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!